Elegancia, belleza, de gustos refinados y de memoria impecable son algunas de las características que mejor describen a nuestro personaje. María de los Ángeles Félix Güereña, la doña. Nunca he sentido una cosa negativa siendo una figura pública. Puedo ser muy sincera, me lo pueden creer o no me lo pueden creer, no cambia nada, pero me encanta la gente, me encanta el amor que la gente me tiene, me encanta mi público mexicano, me siento protegida por él, no lo creo. Mujer guerrera, mujer con fortaleza, mujer con porte inigualable, quizá eso era lo que hacían que la quisieran o que la detestaran tanto hombres como mujeres, de fuerte temperamento, de dulzura y ternura para sus más cercanos, al fin y al cabo, mujer mexicana. María Félix a años de su muerte sigue siendo en la actualidad un referente de la mujer y del cine mexicano. Su popularidad la obtuvo cuando después de convencerla aceptó filmar películas, convirtiéndose así en una de las máximas estrellas del cine de oro mexicano. Ella decía que fue gracias a su disciplina, esfuerzo e inteligencia que logró el éxito que todos le reconocían, y esto mismo le ayudó a tener amistades de todo tipo, incluso hasta extranjeros. Destacan pues artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera y Leonora Carrington, de quienes tenía obras hechas para ella en su casa. Las puertas que se iba abriendo la propia Félix también la llevaron por los andares del amor. Por eso no es extraño que se haya casado en cuatro ocasiones, aunque dicen que siempre estuvo rodeada por enamorados que eran casados, solteros y hasta divorciados, a los que nunca les dio entrada. Su primer matrimonio fue con Enrique Álvarez, cuando apenas tenía 16 años y radicaba en Guadalajara. Tuvo a su único hijo Enrique Álvarez Félix de esta unión. Agustín Lara fue su segundo esposo, quien por cierto, le compuso varias canciones, pero al parecer la celaba tanto que ella fue quien se separó de él. De ahí la frase dicha por ella misma, yo nunca he sido dejada, yo dejo. El tercer matrimonio fue con Jorge Negrete, hasta la muerte de él en diciembre de 1956. Y finalmente, el cuarto matrimonio fue con Alex Berger, empresario francés con quien vivió 18 años. Sin embargo, no fue su último amor, porque en 1981 conoció a Antoine Zapoff, quien era 20 años menor que ella, y con él compartió los últimos años de su vida. María triunfó en el cine mexicano y triunfó como mujer. Siempre se le ha visto como un ícono de la belleza, de la elegancia, del buen vestir. Tanto que la Cámara Nacional de la Moda Italiana y la Federación Francesa de Costura la nombraron una de las mujeres mejor vestidas del mundo. Y ella a sí misma se describía como una mujer que se quería, que se cuidaba y eso era lo que reflejaba. A 100 años de su natalicio, un 8 de abril de 1914, recordamos a una de las mujeres que para el gusto de muchos es y será por siempre la doña María Félix.